Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene los ojos y se canta Porque por ella voy Adolorido del corazón Es un dolor que me causó ¡Suscríbete! Tengo un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando, es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando, enamorado de ella estoy Tengo un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando, es un dolor que me está matando, es un dolor que me está matando Tengo un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando, es un dolor que me está matando Tengo un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando, 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 es un dolor que me está matando